Música I'm with a nice young lady, intelligent, yeah, she just callin' Ari Every way me got me, never left far at all You say that I'm a stout me at the Ram dance man, ah Ram it in a dance, I lay na in a nation, ah You never know, say that I'm a stout me at the boom shop I take my never lay down flat and I want cardboard box, ah You say that I'm a Yankee, I go reachin' like a cop, so Mama, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl, ah Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl, con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl, ah Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl, ah Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Degollarte mami, ese ram pam pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película, soltando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl, ah Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl, con calma Yo quiero ver como ella lo menea, me parece boom boom girl Tiene adrenalina y media la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mientras esa tunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pare Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl, ah Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl, con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl, ah Tiene adrenalina y media la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl, ah Come with a nice young lady Intelligent, yes, she jackaline Ari Every way me go, me never left far at all You say that me stoop me at the ram dancemana Ram it in a dancehallina in a nishana You never know, say that me stoop me at the boom shop Attack, man never lay it down flat And I want to go boxing You say that I'm a Yankee, I go reach in a hitbox Now calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl, ah Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl, con calma You know say that me stoop me, ah go blame I like you boom boom girl Check the man the sea, say that me stoop me Stop a girl down the lane, ah I love you boom boom girl And I'm aAM And I'm a Joke TOO And I'm a man like a Thai artist